Realmente nos conmueve la tragedia y fundamentalmente los destrozos que causara un meteoro que algunos lo denominan tormenta severa, pero cuando vemos algunas fotos publicadas en los medios de comunicación de la Argentina, Ituyangó por ejemplo, habla a las claras, hay una de Lanús que muestra claramente la tromba, que es un tornado. Yo no soy meteorólogo, pero no soy ciego. Esto es un tornado. Acá y en cualquier lugar del mundo. En ese momento, 1950, más o menos del día 4 de abril, había 600.000 usuarios sin energía eléctrica en la República Argentina. El consumo, para darles una idea, en ese momento estábamos en el pico del consumo, que como era un día no tan caluroso, estaba en el orden de los 15.000 megas, hubo una caída de consumo de 3.000 megavatios inmediata. Eso en cualquier sistema eléctrico del mundo significa un blackout. ¿Qué significa un blackout? Que todos los usuarios de la Argentina, los 42 millones de habitantes o 35 millones de habitantes que están conectados al servicio eléctrico, hubieran quedado fuera de servicio con un enorme trabajo luego de reposición. Gracias a Dios, esto no se produjo y fundamentalmente, agradece que tenemos un sistema moderno, equilibrado y con todos los backups del caso para evitar justamente la caída en dominó del sistema. Calculamos que entre la noche de hoy y el mediodía de mañana vamos a estar en un nivel aceptable en función de lo terrible que fue esta tragedia, que lamentablemente hay cosas que no se pueden recuperar como las 17 personas que murieron y toda la infraestructura y aquellas personas que perdieron sus casas, que son miles de personas que han tenido problemas de vivienda, lo hemos visto mucho en la televisión, pero fundamentalmente lo hemos visto muchísimo a través del diálogo permanente con los intendentes que han hecho una tarea realmente ímproba y de muchas noches sin descansar. ¿Y habían trabajado o coordinado algún tipo de acción para colaborar también con la gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Alguna acción conjunta en vista de los ramificados? En realidad los cortes de energía se pudieron reponer rápidamente y gran parte de los cortes obviamente los produjo la tormenta, pero también árboles que no estaban podados adecuadamente en función de que pasan redes eléctricas por ahí. Y después, bueno, el jefe de gabinete estaba en Miami y la ministra de Asuntos Sociales estaba en Punta del Este, así que fue bastante difícil. Desde el mismo momento que asistíamos a nuestros gendarmes que estaban desplegados en los controles de los puentes, fundamentalmente de la zona sur, comenzamos a movilizar todas las tropas de reserva que estaban en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, General Hacha. Así que desde la madrugada comenzaron a llegar alrededor de 5.000 efectivos de gendarmería, de prefectura, de policía de seguridad aeropuertaria y también los grupos de rescate que la policía federal tiene a través de la superintendencia de bomberos. A partir de ese momento se empezaron con las tareas fundamentalmente de patrullaje. El Estado Nacional respondió con todos sus ministerios en la calle, trabajando codo a codo con los vecinos, con los intendentes y con todas las autoridades de los distintos entes descentralizados. Así que hemos realizado una tarea muy importante y nuestro reconocimiento a todos aquellos que han aportado una cuota de solución a semejante fenómeno natural. Vamos a estar al lado de cada uno, desde los intendentes que estamos articulando, vamos a estar al lado como gobierno nacional para salir adelante y articulando con la misma fuerza y mejor si se puede. Seguramente estamos cometiendo algunos errores, el que se hace se equivoca, pero créanos que vamos a poner toda nuestra fuerza para que esto salga adelante, junto a los trabajadores, como veo acá que está el secretario general de Luz y Fuerza, junto a las organizaciones solidarias, junto a los intendentes y de estas se sale trabajando, no hay otra.